Gustavo Petro tiene lobo real. Gustavo Petro padece de una locuacidad exagerada, un lobo verbal inagotable y desordenado, que se manifiesta especialmente durante estados maníaco-depresivos y pierden la capacidad de comprender el significado de las palabras que lo hace perseverar en la repetición. Cada discurso de Gustavo Petro se convierte en una medición del coeficiente intelectual de sus más fieles seguidores y asesores, un encefalograma permanente que el presidente les hace durante sus múltiples y frecuentes viajes a los más ignorantes del mundo, quienes cuando lo aplauden y ovacionan demuestran su poca actividad cerebral. Ningún militante de la ultra izquierda colombiana quiere aceptar el estruendoso fracaso de Gustavo Petro, porque aceptarlo es reconocer que su proyecto de vida fue un perfecto y rotundo fracaso. Perdió toda su vida creyendo en la perolata de plazas sin sentido y afirmaciones sin ningún tipo de asidero o normalidad, dichas por una persona que padece de un trastorno llamado globorea. Gustavo Petro padece de una locuacidad exagerada, un crujo de bug inagotable y desordenable que se manifiesta especialmente durante estados maníaco-depresivos, lo que le hace perder la capacidad de comprender el significado de las palabras y perseverar en la repetición. Esto suele aparecer en personas drogadictas en el momento inicial del atraso. Ejemplo de los síntomas de su desorden mental podemos encontrar por motores. Los colombianos deben permanecer pobres porque si se enriquecen se vuelven extrema derecha y se van a vivir a maya, dijo Gustavo Petro en una entrevista que le consiguió a la comunicadora social Carolina Zanin o en un discurso en una guardición militar propuso que si dejan de llamar crimen a los crímenes se acaba el crimen. Los comunistas Hitler, Mussolini, Perón y Petro coinciden en el supremacismo intelectual. Los seres superiores no tienen contradictorios, no tienen rivales políticos, anulan el disenso, la pluralidad y la diversidad. Esto explica que siempre se rodeen de gente bruta, tarada y promueven la ignorancia dentro de la sociedad para hacerla dócil y fácilmente manipulada. Fomentan la corrección política para asegurar que nadie va a decir la verdad, mostrar la realidad y eliminar la polarización que es el sistema de frenos y contrapesos de la opinión pública porque obligan a todos a repetir lo que los supremacistas quieren que los demás repitan, sin dejar espacio para que piensen, razonen o se formen un criterio informado. Casos como el de una abogada que cuestionó a su madre por no estar de acuerdo con Gustavo Petro sin tener razones válidas, según ella para cuestionar, e inició una campaña en las redes sociales atacando a todos los que no están de acuerdo con fin del supremo, prestando la importancia y valorar a los argumentos documentados porque su mamá tenía amigos terroristas del EVE-19 y por eso ella tenía que quedar callada para no cuestionar a sus amigos. La frase de Consuelo Pavolita, de los delgados que se apodero de Colombia, es decir que por lo menos no gobierne la extrema derecha, o que los burocratas del actual gobierno roban, porque en el pasado los burocratas de otros gobiernos también robaron, por ende tienen todo el derecho de robar a discreción y sin recibir sanción o castigo alguno. En medio de los ataques severos de Lobo Real, Gustavo Petro utiliza un lápiz virado número 2, como una especie de cetro que le otorga el poder para decir imbecilidades que, sin que su auditorio se vuelve, y al final lo aplaudan y ovación. Sus asesores le ubican en el mapa de Colombia, los lugares en donde sus habitantes tienen menor grado de escolaridad o son analfabetas. En esos lugares Petro manifiesta su Lobo Real con mayor intensidad. Petro convirtió su enfermedad en un barómetro para medir el grado de imbecilidad de los colombianos, lo que le asegura la permisividad para seguir realizando todas sus especialidades, sin que exista algún acto de repudio o de cuestionamiento a su labor como presidente de Colombia. Esto se extiende a los burocratas y presidentes de las compañías en las que el estado colombiano tiene la mayoría accionada. El en relaciones internacionales, en diplomacia, en protocolo y en ceremonial de estado. Los presidentes de las empresas dedicadas a la industria de oil and gas son pobres de arnos sin fama oportuna, que los designaron en esos puestos tan importantes para que, en medio de su brutalidad e ignorancia, no se opongan a las órdenes que reciben de su líder supremo y pueda facilmente lograr la escasez de gasolina para aviones, entre otras muchas evaluaciones corporativas. Claro, esta medición la puede hacer cualquiera. Cuando se da cuenta que la sociedad colombiana cree que el hombre que tiene Petro por amante, que se disfraza en mujer, es una mujer que puede quedar embarazada, que puede amamantar a su hijo y hasta puede ser la primera dama, como anuncia el primer caballero amante de la nación en sus redes sociales. Petro destrozó a Colombia. La economía colombiana implosiona, mientras la diáspora de los colombianos más productivos aumenta todos los días. El saqueo a las arcas públicas es permanente, sin que alguna institución pueda hacer algo para evitar. Su equipo de gobierno es un grupo de delincuentes que, más que ministros, embajadores y burocratas, parecen personajes sacados de la saga de El Padrín. Sin embargo, en medio de este panorama catastrófico, Gustavo Petro advierte que la sociedad colombiana lo volvería a escoger como su presidente, muchas veces más. No se equivoca, solo en sociedades primitivas, atrasadas y subdesarrolladas, como la colombiana, un enfermo de logorrea puede ser considerado como el líder supremo y absoluto. Los colombianos encuentran años luz del intendente Gustavo Petro tiene una triple globorea.